En aquel tiempo, en tiempos del rey Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, llamada Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Una vez que oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según el ritual de los sacerdotes, le tocó a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso y se le apareció el ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo, No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor, no beberá vino ni licor, se llenará del Espíritu Santo ya en el viente materno y convertirá muchos israelitas al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos, preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías replicó al ángel, ¿Cómo estaré seguro de eso? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. El ángel le contestó, Yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado a hablarte para darte esta buena noticia. Pero mira, te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento. El pueblo estaba aguardando a Zacarías, sorprendido de que tardase tanto en el santuario. Al salir no podía hablarles, y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas, porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo, volvió a casa. Días después, concibió Isabel, su mujer, y estuvo sin salir cinco meses diciendo, Así me ha tratado el Señor, cuando se ha dignado quitar mi afrenta ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy pone ante nuestros ojos la actitud de la falta de fe de Zacarías ante el anuncio del ángel Gabriel. Es imposible no recordar, y por lo tanto, darnos cuenta, de que la Virgen María no se comportó de esa manera. Los dos preguntan, pero no preguntan sobre lo mismo. Mientras que Zacarías cuestiona cómo va a ser, cómo va a ocurrir el milagro de la concepción cuando mi mujer es vieja, la Virgen María no duda del poder de Dios, sino que pregunta sobre la licitud de su embarazo. ¿Cómo me voy a quedar encinta, dice la Virgen María, si no conozco a varón? Mientras que Zacarías pone en cuestión el que pueda quedarse su mujer encinta cuando es mayor. La diferencia es grande. Mientras la Virgen María confía en el Señor y solamente pregunta sobre la licitud del acto, Zacarías desconfía del anuncio del ángel, cuestionándose, preguntándose cómo va a ser posible si yo soy viejo, si los dos somos mayores y por lo tanto, naturalmente no podemos concebir. Creo que la importancia de esta diferencia nos tiene que hacer ver por una parte que hemos de confiar siempre en el poder de Dios. Es el Todopoderoso y Él es capaz de obrar ese milagro que tanto deseamos, como puede ser, por ejemplo, superar nuestras debilidades, no tropezar con la ayuda de Dios, por tanto, ser fieles a su voluntad. Pero el fin no justifica los medios. Esta es la gran enseñanza, entre otras, de lo que aprendemos de la anunciación. El fin no justifica los medios. María pregunta sobre la licitud de esos medios. El fin era bueno, el nacimiento del Salvador, pero no todo vale. Los medios tienen que ser medios legítimos y adecuados. Nos encontramos en un momento de confusión en el mundo, donde nuestros políticos dicen una cosa hoy, mañana, la contraria. Antaño se criticaba la amnistía, hoy se favorece por siete votos. Pero también dentro de la Iglesia está ocurriendo algo similar. Antaño se decía una cosa, hoy se tergiversa mediante el lenguaje el concepto para venderte lo que antes era malo. Ayer, Doctrina de la Fe, publicó un decreto por el que se permite la bendición de personas que están viviendo de forma ilícita. Una relación irregular, divorciados, vueltos a casar, que viven juntos. La Iglesia siempre ha acogido a las personas heridas por el pecado. Todos nosotros estamos heridos por el pecado. Pero una cosa es acoger a la persona, bendecir a la persona, y otra cosa es bendecir una situación que es inmoral y por tanto pecaminosa. Cuando Cristo perdona a la pecadora arrepentida, le perdona sus pecados, pero le dice anda, vete y no peques más. Es decir, sal de esa situación pecaminosa que te esclaviza y que te hace daño. Y cuando el Señor dice si tu ojo te hace pecar, sácatelo, si tu mano te hace pecar, cortatela, desde el principio entendimos que no era una cosa física, sino moral y espiritual. Si tu ojo te hace pecar, lucha para no caer en el pecado, sácatelo en el sentido moral, es decir, evita aquello que te hace daño, ver páginas de internet que no son buenas, que no construyen, sino que te destruyen porque te esclavizan para vivir una sexualidad desmedida y desbocada donde no controlas tus impulsos, desde el principio así se ha entendido. Yo puedo y debo bendecir a las personas. Jesús dice bendecid, no maldigáis, rezad por vuestros enemigos, pero si yo bendigo una situación irregular, la convivencia de dos personas, por ejemplo, homosexuales, que viven en pareja, no estoy confundiendo a las personas, no estoy bendiciendo un acto pecaminoso como es que dos personas que no son marido y mujer vivan juntas, no debo ni puedo hacerlo porque eso conlleva confusión, el fin no justifica los medios, yo tengo que acoger a las personas, sí, la iglesia como madre acoge a todos para guiarles al camino de la verdad que es Cristo, para ayudarles a la conversión, a dejar el pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios y por lo tanto ante la confusión que vive nuestro mundo y también nuestra iglesia, recordemos el modelo de la Virgen María, ella se fió del anuncio del ángel y su única pregunta no tenía que ver sobre el poder de Dios, no, ella creía en el Todopoderoso, su pregunta tenía que ver sobre la licitud de los medios, el fin no justifica los medios y por lo tanto si hay actos que son intrínsecamente malos y así lo define el catecismo de la iglesia católica, la convivencia de dos personas del mismo sexo, así lo define como un acto intrínsecamente malo, no podremos bendecir una situación que es inmoral, pecaminosa y por lo tanto está en contra del designio amoroso de Dios, pidamos a la iglesia que sea fiel a Cristo, que es el camino que nos lleva a la vida y que vino al mundo no para condenar al mundo sino para salvarle y de esa manera llevar la conversión al corazón de todos los hombres, que sea así también en nuestra vida, nos ponemos en pie. ¡Gracias!